¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el séptimo día del segundo mes del año 2020. Mire, los modernos lo llaman naming, que consiste en ponerle nombre a un producto. Los menos modernos lo siguen llamando bautizar el producto. Acertar con el nombre que le pones es esencial para que el público te lo compre. Si a un coche, por ejemplo, lo llamas pajero, pues empiezas mal, por las bromas. Porque nadie quiere tener que responder cuando le preguntan, ¿tú qué coche tienes yo? Un pajero. Ahora, si le llamas Discovery, pues ya es otra cosa. Aunque tenga como el otro coche un volante y cuatro ruedas, ¿no? ¿Tú qué coche tienes yo? Un Discovery. Si usted va a sacar un producto al mercado, que por ejemplo es un producto reciclado, pero usted quiere que parezca nuevo, entonces le pone un nombre pintón y cruza los dedos a ver si cuela. El departamento de naming de la Moncloa, o sea, bautizos Sánchez, ha dado a luz una nueva marca. Es el reencuentro. O en su versión extendida, la agenda para el reencuentro. No me diga usted que no, bonito. De los creadores de la agenda 2030 y de la España tal como es, llega ahora el reencuentro. No lo llame usted ya Operación Diálogo, no lo llame Política Ibuprofeno, ni Apaciguamiento, porque todo eso ya caducó. Cámbiale el nombre para que parezca nuevo. Si le llamas Pedralbes II o El Relator II, entonces el público se acuerda de que en realidad no es un estreno, sino una secuela. En realidad es la continuación de la película aquella que naufragó hace justo un año, porque estuvo mal dirigida y peor interpretada por Carmen Calú. A la que ahora han encargado de lo del coronavirus, de la memoria democrática y del lenguaje inclusivo, pero no de la cosa catalana. Aquí se trata de que parezca que todo está empezando ahora. Que ha habido borrón y cuenta nueva. El reseteo. Ojalá sirva, ¿eh? Ojalá sirva para que todo en efecto vuelva a ir por el cauce que siempre estuvo abierto y que siempre fue el cauce constitucional, que es el de la reforma política. Y ojalá algún día podamos mirar atrás y decir cuánta razón tenía Pedro Sánchez el día que el que estuvo en el Palau de la Generalitat con Joaquín Torra se puso el presidente Campanudo y proclamó que aquel era un gran día. Siento que hoy es un día muy importante para Cataluña y para el conjunto de España. Y lo es porque comienza un proceso que supera en relevancia a quienes lo hemos iniciado. Hoy es el día en el que, a juicio del gobierno de España, tiene que comenzar el diálogo para el reencuentro. Los momentos históricos es mejor proclamarlos cuando ya la negociación ha llegado al final y ha dado un fruto positivo para todo. Te pones así de estupendo nada más empezar el proceso. Qué gran día para España. Igual el resultado solo produce melancolía. La dimensión, la trascendencia, la importancia histórica de este mano a mano entre el gobierno de España y el gobierno autonómico independentista de Cataluña se verá cuando haya algún fruto que se pueda juzgar o valorar. A día de hoy no es más que una hoja en blanco. O cuatro hojas llenas de epígrafes, 44 puntos. Le entregó ayer el señor Sánchez al señor Torra. 44 que hablan de financiación, de inversiones, de cooperación, de regeneración democrática. Porque entre los 44 puntos se incluye el compromiso de reducir los aforamientos. Y esto se lo das a Torra, cuyo jefe, Puigdemont, si algo ha buscado es el aforamiento en el Parlamento Europeo. Y ahí parece que la regeneración democrática no... El último de los puntos, el 44, habla de los efectos de la borrasca gloria en el Delta del Ebro. Pero claro, nada dicen los 44 puntos de si lo que está buscando el gobierno de España es un nuevo estatuto de autonomía, una reforma de la Constitución o un referéndum camuflado. Es decir, ¿qué hay más allá de la ley, salvo la reforma democrática de la propia ley? La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino. La ley no basta. La ley no basta, bendito sea el diálogo. Miren, mientras no esté sugiriendo el presidente Sánchez, con esta frase muy comentada del día de ayer, la ley no basta. Mientras no esté sugiriendo que la ley es un obstáculo para andar ese camino y ese diálogo, pues nada que objetar. Gobernar es promover cambios. Dialogar es encontrar la manera de hacer esos cambios con el mayor acuerdo posible. La ley incluye la posibilidad de reformar la propia ley. El problema que tiene esta frase en boca del presidente Sánchez es que es el quien ha ido haciendo suyo, en estas últimas semanas, el lenguaje, las frases hechas, el naming, del independentismo. Desjudicializar, conflicto político, pasar pantallas, resetear. Y como sabe el presidente, si en 2017 se produjo la madre de todos los desencuentros, fue porque el independentismo entendió que la ley era un obstáculo para sus intenciones. O sea, no es que la ley no les baste, es que la ley les estorba, o les estorbaba. Y por eso decidieron ignorarla e incumplirla. El problema de esta frase, la ley no basta, en boca del presidente cambiante que es Sánchez, presidente mutante, es que acabe sonando a aquello que dijo Torra en este programa hace un año. Que la democracia está por encima de la ley. Es que la democracia va primero, ¿no? La democracia va primero, decía Torra. Mire, fue un gobierno independentista quien provocó la judicialización, proclamando que la ley iba en contra de la democracia. Hará bien, por tanto, Sánchez en no perder de vista quiénes son sus interlocutores de ahora. El de Waterloo y el de Yedoners. Porque ellos dos siguen pensando que la ley en este momento sigue siendo un obstáculo para ellos. Esquerra ha aparcado de facto la llamada vía unilateral, que en realidad es la vía delictiva. Pero Esquerra sigue pensando que hay que encontrarle una fisura a la ley para poder llegar a la autodeterminación. Porque ese y no otro es el objetivo de la mesa esta de gobiernos. Para el independentismo el objetivo es solo uno, es llegar a la autodeterminación. No es una mesa para reencontrarse. Es una mesa para pactar las condiciones de la separación. Y hacer que parezca legal lo que ellos saben que no lo es. Para esto conciben la mesa. El presidente del gobierno, el presidente Sánchez, confiemos en ello, sabe con quién se está jugando los cuartos. Sus 44 puntos de ayer se resumen en más dinero para financiar los servicios públicos catalanes. Más dinero para las trenes, para el aeropuerto, para los mozos, para la televisión autonómica que hace tres meses quería estar en corto el presidente. Ahora le quiere aliviar el pago del IVA. Diálogo indefinido, dice el gobierno, para decidir el estatus de Cataluña en España. Bueno, dice, con 44 puntos en un papel, ya no podrá decirle al señor Torra y sus palmeros que España nunca propone nada. Pues sí, naturalmente que puede. De hecho, es lo que ayer dijo. A mí me hubiera agradado mucho que el presidente Sánchez por primera vez me hubiese anunciado cuál es su propuesta en esta futura mesa de negociación. Escolta, el nuestro punto de partida es este. Me hubiera encantado que el señor Sánchez nos dijera cuál es su propuesta. En esta mesa, ¿cuál es su punto de partida? Este es el interlocutor. Condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por cierto. Este es el interlocutor con el que Sánchez va a estrenar la muy publicitada mesa de negociación este mismo mes. Para luego, ya verán, dejarla descansar un rato largo mientras pasan las elecciones catalanas. Este es el interlocutor. Le llevas un documento que lleva dentro varios miles de millones de euros para Cataluña, 44 puntos, y él se queda con que en algún momento de la rueda de prensa dijiste que la autodeterminación es un camino. La autodeterminación, por poner ese ejemplo, pero también las cuestiones que está planteando el presidente de la Generalitat, si demuestran algo es que estamos ante un diálogo que va a ser largo, pero en definitiva es un camino, es un recorrido que tenemos que hacer paso a paso. Como Sánchez a veces se explica malamente y como Torra tonto de todo no es, pues ayer agarró esta frase al vuelo e interpretó que el presidente Sánchez estaba diciendo que hay que recorrer el camino y es posible llegar a acuerdos que incluyan la autodeterminación. Reconexía el dret a la autodeterminación y el referéndum de Cataluña dient que el camino sigui largo. Reconocía que se puede recorrer ese camino. Bueno, sepa el presidente con quien está negociando. Porque esto va a ser así todo lo que dura la negociación. Cada cosa que se diga tendrá una interpretación interesada por parte del gobierno independentista. Ayer dijo Sánchez que hay que cambiar el rumbo porque la última década ha sido lamentable para todos. Esto debemos entenderlo como una autocrítica porque él lleva gobernando ya un año y nueve meses. Forma parte de esa década. No solo no ha empezado todo ahora es que hace un año justo un año estaba haciendo lo mismo que está haciendo ahora. Encontrarse con Torra pactar un documento abrir camino a un diálogo que iba a servir para dejar atrás el desencuentro. Lo que pasa es que el desencuentro se produjo justo después porque no hubo presupuesto a los secretos generales del Estado y porque llegaron dos campañas electorales en las que el mismo presidente que ahora se deja agasajar y agasaja al señor Torra cargó contra el independentismo por la misma razón por la que ahora cambia el paso que es por cálculo. Todo sería más creíble si el presidente no necesitara del oxígeno de un partido independentista para seguir gobernando España. Todo despertaría menos recelo si el interés de ese partido independentista por tenerle a él y no a cualquier otro en la Moncloa no fuera conseguir el atajo que busca para la autodeterminación. Que Esquerra quisiera contribuir al progreso a la prosperidad a la estabilidad de España pero Esquerra ya saben lo que dijo me importa un comino la gobernabilidad. Lo dijo la señora Bassa en el Congreso de los Diputados. Y luego dijo Junqueras tienes razón esta señora. Mire ojalá esta vez sea la buena y Sánchez consiga lo que no consiguieron sus predecesores. ¿Es el qué? Pues que el independentismo renuncie a imponer su voluntad al resto del país prometiéndole más recursos económicos y un nuevo estatuto autonómico otro nuevo estatuto autonómico lo que sea. Pero no hay un solo indicio sólido a la vista hoy que haga pensar que eso va a suceder. Es la ley lo que garantiza la convivencia no los nombres bonitos que se le pongan a las cosas. Carlos Alsina en Onda Cero